Revisamos el panorama internacional, la crisis económica que vive Argentina se muestra a través de los despidos. Cada mañana Cecilia Duova mantiene una rutina casi inalterable. Desayuna con su familia, viaja en el transporte público durante más de dos horas y llega al laboratorio donde trabaja hace 17 años. Se resiste a decir trabajaba, a pesar de ser una de las 47 personas echadas en el marco de una reestructuración laboral. Todavía recuerda su reacción al enterarse. La verdad que me cayó con un balde de agua fría porque fue uno de mis primeros trabajos. Yo entré a mis 23 años, era chica adolescente, jovencita, recién mamá. Diferentes turnos, diferentes plantas, pero siempre firme acá trabajando y de la noche a la mañana que no te dejen entrar y encontrarte con un telegrama no entendía nada. Los despedidos eran el principal sostén de sus familias y el 70% son mujeres. Resolvieron montar un campamento de lucha a la espera de una negociación. La resistencia tuvo desde bajas temperaturas hasta detenciones de delegados, algo no visto en anteriores conflictos. Consideran que los dueños utilizan la crisis económica del país para aplicar despidos. No puede demostrar la crisis que él tiene. Nosotros como operarios de producción somos los que día a día vemos el trabajo que entra, que sale y sabemos que no es así. Tenemos 47 compañeros y compañeras en la calle sin una perspectiva de negociación o de solución posible. Es un contexto que favorece a los empresarios a avanzar en la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por primera vez desde 2006 el desempleo alcanzó en el primer trimestre del año el 10,1% y significa que hay más de 2 millones de argentinos sin trabajo. La subocupación subió al 11,8%. Se trata de personas que trabajan 35 horas semanales, aunque quisieran hacerlo por más tiempo. Para los especialistas el incremento está ligado a la baja del consumo y la suba del dólar, algo que generó un nuevo escenario de búsqueda laboral.